¿Cómo te llamas? Carlos Hola Carlos, veterinario No, estudiante ¿Estudiante de qué ciclo? Sexto Sexto ciclo, ¿cómo te va en la carrera? Bien, está bien eso ahorita ¿Bien? ¿Flojeas? No No flojeas, qué bien, ¿te gustan mucho los perros, los gatos? Sí, más que nada menores, mayores no mucho ¿Mayores no mucho? ¿Por qué? No sé, el caballo lo veo muy nervioso, no me gusta mucho ¿Está en la conferencia? Bien, interesantes ¿Interesante? ¿Qué te ha gustado más? Más que nada lo que es citología Acá estamos hablando ahorita de citología, locogramas, anemias Todo lo que es laboratorio clínico lo que me está interesando ahorita Qué bueno, te felicito por tu carrera Pasa bien tu pan Pasa bien tu pan Voy a ir a pasir a tus amigos ¿Están riendo de ti? Sí, por favor ¿Sabes qué? Ya, allá vamos Sí, sí, sí A la niñita, se está corriendo por allá Bueno Carlos, te invito a que veas esta entrevista Muchas cosas más sobre veterinaria En esta página, que está acá VetPraxis.net Donde vas a encontrar todo lo que es información técnica para veterinarios Que muy próximamente serás Así que te felicito, deseo lo mejor en tu carrera Gracias A ti, muchas gracias ¿Cómo te llamas? Hola, Madeleine ¿Madeleine? ¿Ya eres veterinario o eres estudiante? Sí, acabo de terminar Acabas de terminar, felicitaciones Cuéntame, ¿cómo le estás pasando a la conferencia? Sí, es muy interesante, cosas nuevas que están enseñando ¿Qué te ha gustado más? La parte que he hablado de la primera, en piel ¿Qué le recomendarías acerca de la piel? Lo que has visto hoy día en la conferencia Bueno, hoy día no, el lunes Ah, el lunes fue Que sigan viendo nuevos tratamientos Porque hay siempre cosas nuevas Que hay que recordar para el bienestar de nuestros pacientes Los animalitos Me gustan muchísimo los animalitos, muchísimo ¿Cuál te gusta más? Los gatos ¿Los gatos? Sí ¿Y tienes gato? No ¿Y por qué no tienes gato? Porque tengo tiempo ¿Pero quieres que te regalen un gato? No, no tengo un gato Ya, ahora me vas a dar tu teléfono entonces Porque yo sé quién te puede regalar un gato Ya Te lo juro Tengo un ofrecimiento A mí me han ofrecido dos siberianos y un gato Ahora te voy a pasar la voz Ya ¿Cómo estás? ¿Eres veterinaria? Estudiante Estudiante ¿En qué ciclo estás? En el último ¿Cómo te llamas? Angélica En el último ciclo ya estás ¿Qué tal? ¿Qué animalito te gusta más? Los de compañía Perros y gatos Perros y gatos ¿Tienes perritos y gatos? Perros ¿Qué raza? Tengo boxer blanco Poker Schnauzer Y ovejero Cuatro perritos Y dime una cosa ¿Cómo así decidiste estudiar veterinaria? ¿Ya lo sentías en la sangre? ¿De chiquita te gustan los animales? ¿O algo pasó que dijiste Quiero estudiar veterinaria? Bueno Sí pasó algo Cuando tenía una mascota Cuando era niña Y bueno En realidad Me parece que el médico No pudo salvarlo Y me sentí Impotente Sí Impotente Dije que quería estudiar Y bueno Quería ser una buena veterinaria Qué bueno Te felicito por esa decisión Que has tomado Y de verdad Bueno Espero Que te vaya muy muy bien En tu carrera Y bueno Si quieres ver esta entrevista Si quieres ver Un poquito más De información técnica También sobre los veterinarios Que te va a servir muchísimo Entra a Betpraxis.net Y ahí te vas a ver toda churra ¿Ya? Felicitaciones en tu carrera ¿No te has peinado? Sí te has peinado A ver Se te ve bonito con los aretes Mis aretes Mis aretes Bueno Un besote Gracias Tomando tu cafecito Obviamente ¿Te encanta el café? Me encanta mucho Pero más te gustan las mascotas Oh claro Las mascotas sí ¿Qué mascota te gusta más? El perro El perro ¿Qué perro? San Bernardo San Bernardo Qué bonito Te gusta lo grande Y eres chiquitito Pero te gusta lo grande Tu enamorada debe ser gigante Chihuahua nomás Chihuahua nomás dice Y cuéntame ¿Cómo te llaman? Martín Campos De Quito ¿Eres de Quito? No te creo Ustedes Chuta Son de Quito De verdad Son de Quito Estoy muy contenta De estar con ustedes ¿Saben por qué? Porque mi novio es de Quito Ah no ¿En serio? Sí Mi novio es de Quito De verdad Mi novio es de Quito De verdad Estoy muy contenta De estar con ustedes Yo conozco Quito Conozco Quito muy bien Y de verdad Me agrada mucho Que estén aquí ¿De aquí de Lima? Bueno yo lo he conocido aquí Pero yo soy de aquí de Lima Es cierto Yo soy de aquí de Lima ¿Novio quiteño? ¿Novio quiteño? Él vive por allá No, él vive acá Pues si no como Amor de lejos Amor de pensar Amor de conejos Cuénteme ¿Todos son estudiantes de veterinario Y ya son veterinario? Yo ya estoy ingresada ¿Tú? Yo soy estudiante Eres estudiante ¿Y qué animal te gusta más? El perro Los perros Los perros ¿Y qué perro te gusta más? Por lo visto un chih tzu No, un pequinés ¿Cómo te llamas? Mercedes ¿Tú? Isabel Isabel ¿Qué les ha gustado más de hoy De la conferencia? Bueno En realidad De todas Todas las conferencias Nos ha gustado más De lo de neurología ¿A ti? Igual Neurología 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 Y lo que es Enfermedad de la piel Que dieron ¿De qué universidad son ustedes? De la central De la central Facultad de Medicina Veterinaria Y Zootecnia Estoy muy contenta De que estén aquí Visitando nuestro país Nuestros amigos De cariño Les decimos monitos Ustedes saben ¿No? Monitos Pero es de cariño No es por nada malo Es porque les gusta mucho Comer el plátano Sí La sopa de bolas de verde Hoy día fuimos a un almuerzo Y nos compramos unos guineos Oritos No sé cómo le dicen aquí ¿Cómo les decían aquí a los oritos? Doritos Chifles No Los plátanos chiquitos Y el seda Banana Los pero los pequeños Ah, los manzanitos Manzanitos Compramos manzanitos En la calle para comer En el almuerzo Y la gente ¿Cómo? Ah, estas manas están comiendo Ya ves Les gusta el plátano Creo que bueno De verdad muy contenta De que estén aquí Bienvenidos a Perú Bienvenidos a la ciudad de Lima Y bueno Si quieren ver este video Y si quieren enterarse De cosas muy interesantes Sobre la veterinaria Esta es una página De veterinarios Vetpraxis.net Y bueno Así es Ahora te vamos a dejar Vetpraxis.net Así también También estamos en Facebook Pueden hacerse fan Si quieren Bueno y encantada De estar con ustedes Y gracias por venir a esta ciudad Que siempre los va a esperar Con los brazos abiertos Ok Les agradecemos mucho La cordialidad Y cuando vayan aquí Todavía estamos nosotros Con los brazos abiertos también Muchas gracias Chao Te acabo de encontrar Con dos guapos veterinarios ¿Verdad? Si, si, si ¿Qué tal? ¿De dónde son ustedes? De Ecuador ¿De Ecuador también usted? De Chile De Chile ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se siente de estar en esta conferencia? Bueno, excelente Tiene una calidad científica excelente Este El colegaje que se hace La actualización que uno obtiene Es excelente Felicitaciones Muchas gracias ¿Qué le ha gustado más de la conferencia? Todo en general ha estado muy bien Como dice el doctor El nivel científico bueno Los chalistas excelente Así que estamos contentos ¿Qué animalitos te gustan más? Los perros ¿Tienes perritos en casa? Tengo uno, sí ¿Cómo se llama? Sole ¿Sole? ¿Tiene perritos él? No, no, no No tengo en casa No tengo perros Tenía Antes de casarme Tenía como 14 dobermans Pero ¿La esposa le dijo? La esposa le dijo Llévatelos dobermans ¿Perros o el matrimonio? Dije el matrimonio Pero ahora ¿Cómo me arrepiento de mis perros? Ahora quiere los dobermans En vez de la esposa Y ahora Y es más No tengo perros Porque cuando se me enferman Sufro mucho Y no hay en mi país Un buen veterinario Pero usted es un buen veterinario ¿De qué parte de Ecuador? De Quito, Ecuador De Quito también Ay, Dios mío Yo conozco Quito Andami Es la segunda ciudad Que más quiero ¿En qué parte vive de Quito? En Lagasca Por el norte Apunta la dirección Porque yo le caigo A esta Navidad Te voy a dar Te voy a dar mi tarjeta Ah, perfecto Aguantame un ratito A ver, te agarro tu café ¿De qué parte de Chile? De Santiago De Santiago También tengo casa por allá ahora Sí, de todas maneras Te espero Ya Bueno, acá estamos haciendo Relaciones internacionales Porque yo me voy a ir a Quito En diciembre Si Dios quiere Y voy a visitar A mi veterinario favorito de Ecuador Y después me voy a pasar por Santiago Para visitar a mi otro veterinario favorito de Chile Mi casa es tu casa Anda Excelente Gracias ¿Cómo te llamas? Daniel ¿De dónde eres, Daniel? ¿De Lima? Sí, de Lima Con razón eres tan rachosa Te le acabo de entrevistar Chile Los ecuatorianos No les da vergüenza ¿Cómo está la conferencia? ¿Qué tal? Chévere, chévere Todo está chévere Todo es nuevo Todo es innovador Todo perfecto Todo bien, bien Qué bueno que te guste ¿Y en qué ciclo estás Y terminas? Cuarto año En cuarto año ¿Qué animal te gusta más? Los perros Me encanta ¿Tienes perrito? Sí, una, una gordita ¿Una gordita? ¿Cómo se llama? Luna, Luna ¿Luna? ¿Y tienes enamorada? No, todavía Había preguntado ya Una gordita también No, también están las flaquitas ¿Quiénes flaca? Ah, está bien Le gustan las flaquitas Si ya tienes perrita gordita Tienes que tener enamorada flaquita Para conversar pues Para conversar todo Dime, ¿y qué te ha gustado más de hoy? De lo que te han hablado hoy en la conferencia Bueno, me gusta la cardiología Pero como estoy en cuarto año Yo todavía no entiendo mucho todavía Pero sí, sí Me encantó todo lo que decía el doctor Todo chévere Qué bueno, qué bueno, bueno Ha sido un gusto Igualmente Te voy a recomendar esta página VetPraxis.net Para cualquier información técnica Para los veterinarios Te deseo mucho éxito en tu carrera Gracias Y bueno, cualquier cosa Puedes ver también tu video Este video VetPraxis.net Gracias Un saludo Un saludo para VetPraxis.net Hola Hola VetPraxis ¿Qué ganaste? Heels Productos Heels Excelente ¿Y qué más me puedes decir De la conferencia? Ah, es muy excelente Es excelente Y es una buena ayuda Para todos los estudiantes Y veterinarios Que de acá de Perú Pues no Y de Sudamérica en realidad Sí, porque veo que viene gente De un montón de países Sí, sí, sí Es muy buena Traen muy buenos profesionales Del extranjero Y que no se pueden actualizar Y decir las cosas Que capaz aquí no tenemos ¿No? Sí, pues bueno Te felicito de verdad Un gustazo Y ya sabes Visítanos en VetPraxis.net ¡Suscríbete!